Música 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 Vivía una zola y una chica. Todos los veranos la zorra iba a comer al nido de la cigüeña y la cigüeña iba a comer a la madridera de la zorra. Lo podéis tocar si queréis. Bueno, luego lo toquemos. Luego. 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 Un bueno no me quedaron dosis. La zorra y la cigüeña se encontraron. Se encontraron. La zorra invitó a comer a la cigüeña. ¿Qué? Invitó a comer a la cigüeña. ¿Qué tienes que comer? Sopa y tarta de chocolate. Al día siguiente, cuando se volvieron a encontrar la cigüeña enfadada, invitó a la zorra a comer. ¿Y qué le pasó a la zorra? Que no se lo podía comer porque el vasito era burlado. Y ella tenía los hicos muy estrechos. Entonces se fue, se marchó y se enfadó. Cuando llegaron a la madrugera, se pusieron a comer. Pero, ¿sabéis qué le pasaba a la cigüeña? No podía comer. El plato era llano y ella tenía el hocico muy grande. Al final del verano, la zorra y la cigüeña estaban cansadas de estar enfadadas. Y decidieron hacer las pasas. La zorra le regaló unos plazos llanos y la cigüeña unos vasos muy largos para las próximas comidas. Y ya está. Ya acabó. Cuento contado, cuento acabado. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué se enfadó a la zorra? No. ¿Por qué se enfadó a la zorra? No. ¿Por qué se enfadó? Porque la zorra se enfadó. Porque la cigüeña le dio un vaso estrecho y el zorro no podía comerlo bien. No. No. Era el árbol, el vaso, que ya tenía un hocico muy grande. Entonces no se lo podía comer. Eso no. Y algo que lo falté. El cabrón queda como faisait barcode y abandoned con varias partes. Como esperamos. Gracias.